La verdad es que se ha convocado a sesiones extraordinarias, hay una gran cantidad de expedientes, son una decena de expedientes prácticamente, entre ellos tarifaria, algunas reformas al código de edificación también. Así que vamos a estar a las tratativas luego de las sesiones preparatorias. En algunos temas ya está avanzado los pasos formales, como son los que requerían audiencia pública. Y bueno, en otras cuestiones también, por ahí a mí me voy a ver el tema más importante, es claramente el presupuesto que va a ser el que le va a autorizar el ejercicio de gasto al intendente para el año que viene. El tema boleto, que es uno de los que requirió audiencia pública, ¿está contemplado en la extraordinaria? Sí, también es uno de los temas que está contemplado, como así también la ordenanza tarifaria, como así también otro expediente. Así que también en este caso ya se hizo audiencia pública, así que también se va a tratar en extraordinaria. Esta fue una sesión especial que hemos tenido para dar cumplimiento un artículo específicamente de nuestro reglamento, en el cual nos obliga a convocar 5 días antes de una sesión preparatoria en donde se van a incorporar nuevos concejales, a tratar precisamente el acta que envía la Junta Electoral vinculado con el proceso electoral, pero también el pliego de cada uno de los señores concejales electos. Así que para ese motivo se ha convocado esta sesión especial, por eso fue una sesión corta, porque era una sesión de formas, era para cumplir con los requisitos establecidos en nuestra normativa y la comisión de poderes, que era quien tenía toda esta documentación en su poder y que los distintos expedientes fueron ingresando en los últimos días, había emitido un despacho y el presidente de la misma, que es el concejal José Romero Brisco, nos dio cuenta de cuál era el despacho y bueno, eso fue puesto a consideración del cuerpo, con lo cual los señores concejales ya están habilitados para la jura.